¿Quieres un ratón gamer con calidad y estética por un bajo precio? Yo igual, así que lo busqué por mucho tiempo y al fin lo encontré. El mejor mouse calidad precio, estoy hablando del Logitech G203 Prodigy. Un mouse con algunas características de gama alta que se diferencia por ser muy económico. Empezaré hablando del diseño, tiene una excelente estética, sobria, minimalista y un toque gamer. Mide 116 milímetros de largo, 62.15 milímetros de ancho y 38 milímetros de alto. Es un mouse algo pequeño, pero su tamaño me parece excelente. Obvio depende del tamaño de la mano y el tipo de agarre, pero a mi me parece perfecto, ya que tengo una mano mediana y se adapta a mi tipo de agarre. Antes usaba el mouse Eagle Warrior G15, y sin duda noto una gran diferencia en todos los aspectos. Para empezar, la forma del mouse. El G203 es más adaptable a cualquier tipo de agarre y el G15 no completamente. Recuerdo que yo tardé mucho en acostumbrarme cuando lo compré, principalmente porque esta es la posición para la que está pensado y esta es la mía. El G203 es mucho más preciso, ya que tiene una tasa de refresco de 1000 Hz y el G15 de solo 125 Hz, 8 veces inferior. El G203 es muy ligero, solo pesa 85 gramos y el G15 142 gramos. La iluminación del G15 es débil y básica, y la del G203 es uniforme e intensa en su nivel máximo, porque se puede modificar la iluminación, la velocidad y los niveles de DPI en su software. La calidad de los botones obviamente es mejor en el G203, son firmes y cómodos. Y otra de las razones por las que compré este mouse es porque el scroll del G15 está descompuesto y los botones laterales fallaban. Me urgía un mouse para jugar Fortnite, por cierto, a la mañana siguiente de que lo compré tuve mi segunda victoria magistral. La primera la gané a las 716 partidas, es que solo me concentraba en el loot y en matar en vez de sobrevivir y ganar. En ese caso admito que fui subnormal al tardar 700 partidas en darme cuenta que estaba mal mentalizado. Prosigo, cuando lo compré sentía mucha precisión, ligereza y agilidad, porque el mouse se deslizaba muy bien, como si estuviese lubricado. De la nada siempre quedaba en el top 10 y era muy bueno construyendo. ¿Quién dice que Fortnite no es pay to win? En resumen, no me arrepiento para nada de haber gastado 400 pesos en este mouse. Desde el inicio te ha impresionado ya que para mí fue un gran salto, además de que fue económico a comparación de otros mouse que por poco más o a veces lo mismo son mucho más caros. Puedes comprar el mouse en el link que te deje en la descripción. Espero que este video te haya gustado y te haya servido. Si fue así déjame tu like y suscríbete. Hasta la próxima.